hola amigos bienvenidos a arte maníacos con lily y sam para hoy les tengo un proyecto muy sencillo como podrán ver hay muchas cosas en mi mesa de trabajo pero lo que vamos a hacer es como una continuación de los dulceros que hice en el proyecto anterior en el proyecto anterior hice estos dulceros y utilicé la base de unas botellas de refresco de una botella plástica de 1.5 litros 1 litro y medio y a ellos les quite como quien dice la cola y con esos hice los dulceros en esta ocasión entonces voy a utilizar el resto de la botella porque la idea no es botarla no es llevarla a la basura sino reutilizarla entonces en esta ocasión necesito la otra parte esta botella tiene un contorno de 30 centímetros y la altura o lo que me quedó de la botella es 23 listo 23 igual la idea la pueden aplicar en la botella que tengan yo les enseño es como decir la técnica la idea pero ustedes pueden aplicarla al que ustedes tengan bueno esta es la protagonista por decir así tengo calcetines no los voy a usar todos casi siempre utilizo son partes y luego verán otros proyectos con ellos tengo estas así en tela toalla son talla única eso dicen las personas que las venden esta es en rojo esta dice que está ya 4 10 que sería como una 9 11 también aquí en colombia pero ustedes compren las que sean larguitas si entre más grandes sean mejor porque les rinde para muchos trabajos más tengo también de esta lana en la no vejera también peluche si no consigue de esa peluche en esta ocasión voy a utilizar un trapero de esta tela de trapero la que voy a usar esto alcanza para muchos proyectos muchos trabajos entonces pueden comprar y para trabajar con tiempo o para hacer muchas ideas más si no encuentran de eso no tienen entonces lana lana de esta esta media aproximadamente 5 milímetros yo la tengo en gris pero no la voy a usar para este proyecto porque el calcetín es gris entonces no quiero usar del mismo color solamente les muestro para que tengan también una idea y también necesito una pieza de cartón una piecita de cartón ahora les voy a enseñar que voy a hacer con ella por aquí tengo un pompón blanco pero en realidad lo necesito rosado entonces posiblemente lo voy a pintar con un poquito de rubor o también pueden utilizar una bola de copor del copor unicel y pintarla de color rosado si consiguen el pompón rosado mucho mejor sino que no lo tengo un botón decorativo si por aquí tengo un cordón dorado o puede ser de este que ya esté pigmentado yo les voy mostrando todo igual en el paso a paso van viendo los materiales igual recuerden que si se me olvida algún material en la descripción les dejo la lista completa de materiales que queda debajo del nombre del canal y aquí no voy a necesitar moldes entonces no les voy a compartir moldes porque es un paso a paso en realidad en realidad no lo necesita tijeras y también silicona si van a hacer el trabajo con niños silicona líquida o si lo van a hacer solo adultos o silicona caliente es lo ideal bueno y comenzamos bueno con lo primero que inicio es que voy a hacer la base del muñeco entonces voy a poner la botella y en la parte superior la voy a sostener y voy a cortar una circunferencia la marco y la corto bueno aquí ya la corte si no tiene que quedar perfecta pero pues entre mejor que mejor listo entonces voy a poner silicona caliente como les aclaré desde el principio si van a hacer la actividad con niños entonces silicona líquida se demoran un poco más en el proceso de secado pero es mucho más seguro para los deditos de ellos listo entonces aquí voy a aplicar la silicona si de pronto quisieran este muñeco como una lamparita entonces le introducen el mecanismo dejan lo que es para aprender por fuera y entonces ya les quedaría también con luces yo no lo utilicé con luces pero pues esa puede ser una muy buena idea desde aquí vamos a pegarlo muy bien bueno ya quedó entonces pegado ahora voy a sacar exactamente la misma pieza en fieltro que no se los mostré en los materiales pero que si lo vamos a necesitar para tapar el cartón en la parte de abajo es algo más estético que de pronto que sea algo que sea útil y listo es corto la pieza y se la pegó el cartón bueno ya está esto es lo que les digo más estético ahora voy a tomar una de las medias miren mi media está bien bien en cuanto al pie pero miren que es corta la parte de la pierna como tal entonces si la consiguen más larga mejor porque les va a quedar material para otros trabajos como por ejemplo con este yo solamente tenía la parte superior y miren el dulcerito que hice con él con este si se va a ir todo entonces lo que voy a hacer es introducirlo por la parte superior ya le retiré la tapa porque recuerden que las tapas también se pueden reciclar entonces no es necesario no la necesitas no es indispensable pues voy a cubrirla desde la parte de arriba y voy a cubrir totalmente hasta el cartón y todo lo que hice abajo si de pronto no tienen fieltro para cubrirla pueden utilizar también foaming listo no es un limitante no tener de pronto el fieltro miren que ya queda totalmente cubierta y ahora lo que voy a hacer es ponerle silicona para que quede bien pegado bueno miren que él queda bien terminado en la parte baja también ya aquí ustedes quitan luego el exceso de silicona pero ya quedó cubierta la voy a dejar aquí y voy a empezar a cortar piezas del trapero si del trapero de la lana lo que ustedes decidan en últimas utilizar yo aquí voy a aprovechar lo máximo que se pueda entonces lo voy a cortar muy muy en el extremo ya les voy a decir aproximadamente qué medida tiene por si de pronto lo hacen con la lana esta tiene una medida aproximada de 36 centímetros entonces cortan piezas de 36 centímetros y lo que voy a hacer para no quemarme tampoco los dedos cuando vaya a pegar es que voy a hacer como pequeños voy a tomar de a 3 y hago como pequeños nudos en el centro que me permitan luego poder pegarlos y poder pegarlos sobre la botella entonces eso es lo que voy a hacer principalmente para no irme a quemar bueno saque 13 juegos por decir así 13 de estos miren aquí queda cortado pero me queda muchísimo para muchos trabajos más ya con este había hecho una un proyecto también un anomo pero era mujer y le puse trenzas también lo pueden hacer igual si quieren hacerle trenzas lo pueden hacer y vamos a empezar a pegar porque hice los nudos porque con los nudos me ayudo de que puedo pegar y no me quemo listo para eso es los nudos pero si ustedes no se queman o si ustedes quieren hacerlo sin los nudos háganlo aquí yo estoy entonces colocándolos más o menos mirándola el largo quiero poder poner más arriba y recuerden que cuando hay silicona por medio hay que sostener muy bien para que pegue miren que también abajo pongo es como si fueran así hacia lo largo hacia lo largo pongo el nudo y el pelo a cayendo hacia el frente así vamos a hacer todas las barbas de bueno ya le pegué toda la lana ahorita la organizó todavía no lo cortamos un poquito ahora lo que vamos a pegar es la nariz así fuera la rico porque les digo en color y pintarla en color rosado la ponemos aquí y listo ya quedó o en mi caso yo le quiero poner es así que se vea como abrigadita que se vea como si fuera bueno un pompón en realidad pero como no lo tengo de color rosado te voy a tomar rubor a veces tenemos en la casa y lo voy a pintar listo me va quedando rosa quien me dice que no que el pompón no es rosa ya me creo mi nariz rosadita para como yo quería miren así la emparejamos si quieren emparejarla un poquito y ya les quedó el pompón rosado ya les enseña entonces como hacer pompones rosados entonces aquí lo va a pegar en todo el centro ya tengo la nariz para el nombre bueno ahora tengo el otro calcetín siendo otra la otra media entonces la voy a cortar donde comienza la pierna la voy a cortar listo esta es un poquito más larga que la gris si de pronto lo notaron y este va a ser el gorro no lo voy a cortar nada más porque igual esto me sirve para ponerlo más ancho bueno aleje un poquito la cámara porque no se iba a ver entonces aquí les estaba mostrando lo del calcetín vamos a ver dónde lo ubico para que se vea bien que necesito que se vea bien entonces la parte de atrás la parte de atrás del calcetín va a ir atrás de la cabeza del gnomo entonces miren así va a quedar nos va a dar también para cubrirlo si lo ven allí lo pueden ver eso nos ayuda a cubrir la cabeza y así ahora lo pegamos listo pero antes le voy a hacer otros truquitos éste estos pueden ser los brazos los pongo aquí a los lados voy a cortar voy a cortar la media la voy a cortar en dos que me toca jugar mucho con la cámara para poder que se vea todos los detalles aquí la corto listo ahora la voy a enrollar así y lo pego con la silicona listo entonces miren los pongo listo que y y y y y Bueno, continúo Aún no he pegado el gorro porque necesito poner los brazos listos Entonces todavía está ahí quieto para que yo siga trabajando Recuerdan el cordón que les pedí, ya sea el dorado que lo tengo por aquí O este así en rojo, blanco, el que tengan Este es porque en los extremos de los brazos no queda muy lindo Miren que no queda lindo, ¿listo? Entonces lo que voy a hacer es doblarlo un poco Lo doblo, lo doblo Y con el cordón voy a sujetarlo y le voy a hacer un moño Es como si fueran unos guantes Bueno, así quedaron los dos bracitos con sus guantes en el extremo Entonces ahora retiro por ahora, un momento para retirar Y voy a pegarlos, ¿sí? Aquí en los lados A los lados del gnomo, aquí también Así queda, ¿listo? Bueno, ya quedó entonces pegado a los brazos Aún no arreglo las barbas, ¿listo? No se preocupen que ahora las arreglamos Entonces ahora sí voy a introducir el gorro Recuerden que la parte de atrás de la media es lo que nos va a tapar Acá en la parte de atrás de él Todo esto lo vamos a cubrir muy bien Así Y él nos ayuda aquí a cubrir la botella Y ahorita utilizamos silicona caliente Y lo vamos a pegar Y lo vamos a pegar Bueno, ya lo pegué por todas partes, entonces ahora voy a tomar la lana ovejera o el peluche que tengan, no importa, puede ser el que es tipo ovejita, que es como este que tengo aquí, por ejemplo, este tipo de peluche, el de pelo largo, el que ustedes tengan, o pueden hacer una boa con otro tipo de tela o también un ejemplo puede ser si tienen otro sobrante de media o si les queda del otro, del gris que tengo aquí, pueden cortar una pieza, lo enrollan, lo estiran bien y lo colocan alrededor, así creo que también he hecho en otros videos en el canal principal y quedan muy bonitos. Ahora para decorar, entonces voy a empezar por todo el contorno del gorro a poner esta boa, este peluche y lo voy a decorar, entonces para que quede bien bonito. Bueno, hay que ir quitando todas estas lanitas que van dejando los mismos calcetines, esas medias son como tipo toalla, porque todas ellas son como si fueran a toallas, son muy bonitas, estoy muy contenta de encontrarlas ahora en mi ciudad, son muy fáciles, hay de todos los colores, hay de todos los colores habidos y por haber, entonces voy a empezar a emparejar un poquito estas barbas para que no se queden de pronto arrastrando mucho, entonces las cortan como quieran, ¿listo? Bueno, ahora entonces lo que voy a hacer es, como estas medias afortunadamente son muy elásticas, son muy buenas, entonces aquí voy a alar un poquito, creo que ahí están viendo, y voy a alarlo y voy a hacer como una especie de pompón en el extremo, entonces el hilo dorado es para eso, lo voy a envolver aquí, lo voy a anudar, así como hice en los extremos de los brazos, como si fuera un moñito para decorarlo, o también pueden utilizar del mismo de los brazos, un cascabel también, queda muy lindo, ahora posiblemente puede que le ponga un cascabel también para decorarlo, bueno, en el extremo entonces solamente hice el pompón, tengo el cascabel pero se lo voy a poner ahora aquí entre las manos, lo voy a poner así, ¿listo? entonces ahora les muestro, les muestro porque ahí creo que no se alcanza a ver, y lo que voy a hacer es decorar con un botón decorativo, lo voy a poner por aquí, para que quede muy navideño, ¿listo? ustedes miran que otras cositas le quieren colocar, miren que es muy fácil a veces tener botellas, botarlas, pero si ustedes le ponen un poquito de creatividad, pueden realizar otras ideas, lo voy a poner por aquí, tengo ganas de ponerle el cascabel, y listo, así queda entonces, miren, con una botella plástica, un poquito de materiales, porque pues no voy a decir que no tiene nada, porque si tiene materiales, pero que son muy sencillos de encontrar, aquí no les muevo más el cascabel porque suena muchísimo, pero vean, me quedó una de color rojo, y quedó completa, una de color gris, o sea que me alcanza para hacer otro trabajo, otro proyecto, el pompón, ya saben cómo ponerlo de color rosa, un cascabelito para que quede mucho más ambiente, el botón decorativo, miren cómo queda, por todo el contorno lo pueden ver, y esto lo pueden decorar, y ponerlo en una mesita, también los pueden regalar, los pueden vender, no solamente se convirtió en una botella, sino que miren, en un gnomo nórdico, y de otros colores lo pueden hacer, espero que la idea les guste, que la pongan en práctica, y recuerda que una manera de apoyar nuestro canal, es regalándonos tu me gusta, suscribirse en el botón rojo, si está en rojo es porque aún no te has suscrito, y es totalmente gratis, también comparte por favor con todas las personas que más puedas, en grupos de whatsapp, en grupos de otras redes sociales, en todas, en todas partes, y también déjanos tu comentario, para saber qué te pareció esta idea, recuerda que estamos en Arte Maníacos, al fondo está mi publicidad de arte en tus manos, que es nuestro canal principal, pero este es Arte Maníacos, donde compartimos ideas, de pronto un poquito más sencillas, con material para reciclar, para que puedan compartir también ideas con sus niños, ¿listo? entonces nos vemos en un próximo video, aquí en su canal, Arte Maníacos con Lili y Sam. Arte Maníacos con Lili y Sam.